Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tonos naranjas y rojizos. Este look está perfecto para poder utilizarlo de día y de noche. Lo único que tendrías que cambiar fuera el labial. Bueno, vamos a comenzar este video. Comenzamos con un primer. Esto nos va a ayudar también a que nuestro maquillaje luzca perfecto. Yo voy a tomar este de Can Make. Tú puedes tomar tu favorito. Luego con los dedos voy a empezar a aplicarlo. Vamos a aplicar la base. Esta base es la 5.0 y voy a estar aplicando esta loción de NYX. Y vamos a aplicarlo con esta brocha de ELF. O puedes aplicarlo con esponja o con lo que a ti se te haga más cómodo. Aplicaré un poco de corrector debajo de mis ojos. Luego con la misma brocha que apliqué mi base lo vamos a difuminar un poco. Ahora puedes tomar tu polvo favorito. Yo voy a tomar uno que es de MAC que lo voy a utilizar para poder sellar. Aplicaré un polvo suelto debajo de los ojos mientras que vamos a aplicar la sombra en nuestros ojos. Voy a hacer mi contorno con este contorno de Can Make. Pero también te recomiendo el que sale en la pantalla, que es de ELF, que también es muy bueno. Para mis cejas estoy utilizando el gel de Lure. Este es en el tono Dark Brown. Estaré utilizando esta paleta de Jeffree Star y vamos a aplicar este color. color que es como un naranjita entre marrón y lo vamos a aplicar en la cuenca. De esta misma paleta voy a tomar este color que es como un cobrizo. Es un rojizo entrecobrizo. Es un color muy bonito la verdad. Así que lo voy a estar aplicando con esta brocha en el párpado móvil. Y luego vamos a empezar a difuminar estas dos sombras. Puedes utilizar también y ir retocando con la primera sombra para poder difuminar los dos colores. En el lagrimal puedo utilizar un iluminador. Este paso lo puedes omitir si a ti no te gusta utilizar mucho iluminador en los ojos. Pero a mí me gusta mucho porque los hace muy llamativos y muy bonitos. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a delinear nuestros ojos. Yo estoy utilizando este delineador líquido que es de NYX. ¡Suscríbete al canal! Estaré utilizando este lápiz en la línea del agua que es de NYX. Y se llama Golden Bronze. Lo voy a estar aplicando en la línea del agua porque esta vez no quise aplicar un lápiz negro. Ahora vamos a tomar las mismas sombras que hemos utilizado en el párpado. También la vamos a aplicar abajo. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya casi hemos terminado nuestros ojos, vamos a retirar el polvo que hemos aplicado debajo de los ojos. Vamos a aplicar máscara también en las pestañas inferiores y superiores. Las pestañas que estoy utilizando es de Melia Lashes y se llaman Iris. Son unas pestañas muy bonitas. Vamos a estar aplicando esta otra máscara para que nuestras pestañas luzcan más poderosas. Ahora si tú quieres un look más atrevido, puedes utilizar un labial oscuro. Yo estoy utilizando este que sale en la pantallita. Como pueden ver ustedes, ahí he dejado el nombre en la pantalla para que ustedes puedan anotar el nombre del maquillaje. Para el labial hacerlo un poco más intenso y mate, utilicé esta misma paleta de Jeffree Star y apliqué la sombra negra. Que tiene unos destellitos, tiene unos pequeños brillos y la verdad que me gustó como quedaron. Luego después, ya para finalizar, solamente el iluminador. Y así es como queda este maquillaje. Tú puedes utilizarlo de las dos maneras. Puedes utilizarlo como más atrevido, como para noche, con un labial oscuro. Cualquier tono oscuro. O si no, lo puedes reemplazar con otro labial. Si a ti no te gusta mucho así labiales oscuros y atrevidos, puedes utilizar por ejemplo este que es el 02 de Adara. Que lo cambia totalmente este maquillaje. Y bueno mis chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este maquillaje. No olvides de antes de irte, de dejar un montón de deditos arriba, suscribirte al canal. Y también puedes compartir este video si te gustó. Nos vemos chicas, hasta la próxima y muchas gracias por ver. Bye bye. Chau.